¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salte, salte, negro! ¡Salte, salte, salte! ¡Ay, qué julechingada! Me quedé adentro. ¡Vámonos para afuera! ¡Cierren! ¡Salud! Gracias a mi mamá que está aquí conmigo. Bueno, señor, entonces vamos a personalizar nuestro carro. A ver, déjenme un mecho para atrás. ¡Tunear o mejorar tu carro! ¡Vamos, vamos, vamos aquí a tunear! ¡Esto es mejora rápida! Se buscarán todas las mejoras disponibles en el coche dependiendo de la configuración de tu coche se seleccionará las mejores que pongan al coche en lo más alto de su clase. Entonces vamos a poner un motor. Filtro de aire. ¡Utame todo esto! A ver, vamos a comprarle eso. Admisión de calle. Admisión deportiva. Admisión de carrera. ¡Oh! Pero ya cambia de clase C a clase B. ¡Puta madre! Mejor lo voy a hacer. Yo como no sé mucho de motores, señores, ese es el pedo. Ese es el único problema. Que no sé... Perdón, 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 perdón. Vamos a poner algunos rines más chingones. No, no, yo quiero rines. Vamos a ver... No, no, no. Son los... Uy, mira, huevo, ¿eh? ¿Cuáles se verán más chidos? ¿Cuáles se verán más chidos, eh? No rines así que digas, Dios mío. ¡Peta que peta! ¡No! No, un chingo de rines, güey. Que no sé cuál... No sé cuál decidirme, la neta, ¿eh? Estilo de llantas... Múltiples piezas. Estilo de llantas especializadas. ¡Ah, híjole chingada, eh! Es que no... Ahora mira esas madres. ¡Qué mamada! Estas son como de tipo drag racing, ¿eh? ¡Ah, huevo, miren! No, no sé por cuál irme, cabrón. Hay mucho que escoger aquí, señores, ¿eh? Mejor voy a hacerle mejoras rápidas, güey, a mi carro... ...y que supuestamente me dé lo mejor, güey. Suspensión. Trane transmisión. Reducción de peso. Puta, hay un montón de mamadas, señores. Que yo no sé ni qué pedo. Es que yo me lo voy a llevar... Ay, a lo más rápido, güey. Mejora rápida. Calcula automáticamente las mejoras óptimas para instalar... ...y las aplica al instante a tu coche actual. Ok. ¿Tu coche ya está óptima? Puta madre, ¿cuál me llevo, señores? Pues, ¿qué marca es mi carro? O es C500, ¿o qué? ¡Ya, cállate! Automáticamente las mejoras óptimas para instalar... ...y las aplica al instante a tu coche actual. Ah, en tu coche actual, ok. Un C500. Tu coche ya está óptima... ...optimatizado para clase C, ok. Ay, güey. ¿En serio? ¿Otra vez tú? Concha tu madre, ok. Entonces, ve. A ver... ...tunear coche. Mejor me voy a salir de aquí. La neta, no sé... ...no sé ni cómo comprarle tantas cosas, señores. Mejora rápida. Calcula automáticamente las mejoras óptimas para instalar... ...y las aplica al instante a tu coche actual. Pues creo que... ...C500, a ver, B600. Dice... ...Peso, 1500, no, 1400, potencia máxima, va, va. Clase C500 a B600. Comprar por 18,000. Ok. No sé qué estoy haciendo. Creo que estoy echando a perder mi carro. Pero yo lo estoy pimpeando a lo máximo. Guardando contenido. No apagues tu consola. Ok, entonces me voy para atrás. Vamos a ponerle como que... ...Black Thunder, como que le hace falta algo. No sé, un truenito. Galería, pintar coche. En el taller de pintura podrás pintar y crear diseños concretos para tu coche. También puedes crear diseños para cualquier coche y compartirlos con la comunidad. Sí, pendeja. Pintar, borrar pintura. Mis diseños, mis vinilos. Vamos a buscar nuevos diseños. Recuperando contenido del servidor de Forza Motorsport 5. No me gusta, 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 no me gusta. Uy, el Black Thunder aquí, miren. Xbox One tampoco. El Black Thunder está chido como se ve ahorita, banda, pero... Uy, miren este, ¿eh? A la virgen. Seleccionar coche, mis diseños, a ver. Aplicar adhesivos. Ok, vamos a ver cuáles hay. Guardando contenido, no apagaste... No apagaste cancela, tío. A ver. Ok. A ver. Aplicar una forma de adhesivo de fabricante, a ver qué hay. ¿Esto? Ay, no mames. Alerón. Aplicar forma de vinilo. Oh, miren, aquí hay más cositas. Vinilos de la comunidad. Hay varias... Oh, apérense, aquí hay un trueno. Si encuentro un trueno, me lo llevo. Tengo que buscar... Ah, aquí estás, eso. Ahora mira dónde se lo puse. No mames. Ay, no, ay, no, ay, no. A ver, can... No, 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 no. No lo quiero comprar, no lo quiero comprar. No, me estoy haciendo pendejos, señores. Pero mi carro ya tiene para correr así, súper fast. Run, 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 run. Ya, salte de aquí, tum, tum. Vámonos para atrás. ¿Qué es esto de Forza Perfil? Personaliza tu ficha de jugador. Vamos a dar un mensaje nuevo. Editar insignia. Pues nada más tengo esas. Logros, nada más tengo esas. Oh, México, México. México. Qué bonito país tengo yo. A ver, editar título. Hay un montón de cosas que dices, tíez mío. No, dale pa' atrás. Dale pa' atrás. El bazar, eh. Tengo un centro de mensajes, güey. El centro de mensajes te mantiene al tanto de lo que sucede en el mundo de Forza Motorsport. Busca mensajes sobre los dibujos que hayas cargado y las ganancias de tu Drive-A-Tar. Ok, no mostraré este mensaje ni una vez más. Pues estamos viendo más que todo, todas las cosas que hay en esta madre. Contenido descargable, nada. A ver, mensaje. Te damos la bienvenida a Recompensas Forza. El jugador Forza consigue los puntos de recompensa, bla, 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 bla. Noviembre 22, Get Involved, Most Pretty Lobbies. Noticias. Felizidades, tu Drive-A-Tar ha aparecido en 287 carreras y conseguido 13,490 desde tu última sesión. Juega cada día para recoger las ganancias. Rivales, no hay mensajes. Has recibido un regalo, Fiesta ST. Del equipo de la Comunidad Turn 10. Has recibido un regalo, Belostar Turbo. Ok, entonces. Galería Forza, no quiero ir. Vamos a carrera. Entonces voy a ir a ver mis coches. Pero ¿por qué es blanco mi carro si yo lo tenía diferente de color? No, el Black Thunder. A ver, continuar carrera, seleccionar riga, coche. Mis coches. Nomás tengo uno, no mames. No, mi Black Thunder. ¿Dónde estás? Pintar. Todo. No, yo no quiero que brille. No. ¿Qué pedo? No, ¿dónde está mi Black Thunder? Normal. No, no, ese no era. Mis diseños, buscar diseños, seleccionar coche. Black Thunder. ¿Dónde estás? Carrito mío. No, mi Black Thunder. No, ya lo perdí, güey. He perdido mi Black Thunder, señores. Crear vinilos. Ay, yo no tengo tiempo para estar creando vinilos. No quiero pintar. Mi Black Thunder. Mames, yo no quiero que brille. No, Black Thunder. Ajustes finos del color. Bueno, mira, yo no lo quiero. Ah, váyanse a la gorra. Atrás. Yo quiero. Ay, no. ¿Por qué me lo cambiaron? Señores, si alguien sabe cómo regresar a mi Black Thunder, por favor, avísenme. No recuerdo cómo le cambié de color, güey. No mames. Chinguen a su madre. Vamos a continuar carrera, güey. Eventos de oro, 5 de 100. Compacto deportivo, serie. Tengo varias series campeonato para elegir. Cada una de ellas ofrece una selección única de coches, desafíos y recompensas. Ok, entonces la que viene va a ser el Acura, que está aquí. Compacto, pero puedo seguir aquí en esta también. Pero bueno, señores, ya perdí mi Black Thunder. Si alguien sabe cómo regresar a mi Black Thunder. No mames, yo no quiero esto. Forza Vista. A ver, vamos a ver el motor. No, eso no. Eso no. Bueno, bueno, ya me voy. Si alguien sabe cómo regresar a mi Black Thunder, se los agradecería mucho. La pintura ya no la encuentro. Ni pedo. Mintun Tum pimpeó su carro y perdió su color. Así es que yo soy Mintun. Entonces me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, señores. Adiós. Black Thunder, te extraño. ¿Dónde estás? Black Thunder, te extraño. Black Thunder, te extraño. Black Thunder, te extraño. Black Thunder, te extraño.